El CIDME, que era un mecanismo de desahogo, un mecanismo que permitía que Cadivis no colapsara, como ya se ha visto en los últimos tiempos, también es eliminado. Por lo tanto, estas medidas, si no se crea un método alternativo de manera inmediata, lo que va a hacer es incrementar el desabastecimiento en Venezuela. Antes teníamos los mercados permutas, luego tuvimos el CIDME. Ahora se pretende dejar solamente a Cadivis, y esto es lo que va a traer, que se agrave aún más la situación de desabastecimiento que estamos sufriendo. Hablemos de seres humanos concretos, de sectores sociales concretos. Un empresario a quien todos los insumos importados le subieron un 46%, pero el control de precios no le permite ajustar sus precios de venta al público. Él pudiera intentar resolver el problema ajustando, por ejemplo, su plantilla, su nómina, pero tampoco puede hacerlo porque hay una movilidad. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Cómo implosiona lo que queda del sector productivo? Eso termina trayendo un desestímulo al empresario, que muchos de ellos terminan cerrando sus puertas. Es decir, muchos empresarios que no han sido confiscados y expropiados por este gobierno han terminado cerrando sus puertas porque nadie produce para perder. Y es imposible incluso que un productor que no tiene los insumos, por más que tenga buena voluntad, pueda satisfacer el mercado. Hay un ejemplo que en este momento se está discutiendo mucho en la Asamblea Nacional y tiene que ver con el de los vehículos. Y pareciera ser que creen los del gobierno que con emitir una ley se resuelve el problema. Uno se pone a ver las ensambladoras venezolanas. Las ensambladoras venezolanas están trabajando a una tercera parte de su capacidad instalada. Tienen las mismas nóminas desde hace más de 10 años porque tienen inamovilidad laboral. Y nadie se explica o el gobierno no entiende que esos empresarios quisieran poder producir más para poder satisfacer ese promedio de 700 personas que están en una lista en cada concesionario esperando por un carro. Ese pensar de que la gente no quiere producir, que no quiere ganar dinero, que no quiere generar riqueza, es tan absurdo. Y lo que no se ve realmente es que esas ensambladoras no reciben las autorizaciones a tiempo o cuando reciben las autorizaciones no son liquidadas esas autorizaciones de Cadivi. Y si la recibe la ensambladora, entonces se presentan los retrasos en algunos de los fabricantes de autopartes. Y eso es lo que ha venido haciendo que hoy día la oferta de vehículos esté por lo menos en un 60% de lo que es la demanda. O tiene un sindicato fantasma, gobernero, que te paraliza la planta durante X cantidad de tiempo y no hay infectoría del trabajo. Y que han venido incrementando por la vía de la contratación colectiva, que se le asigne un vehículo, no importa el valor. Hay algunas ensambladoras que tienen hasta dos vehículos por cada trabajador anualmente. Y eso te da por lo menos de los 100 mil, 104 mil, 106 mil vehículos que se están produciendo en Venezuela, ya por ahí se te van unos 14 a 16 mil vehículos solo en manos de los trabajadores que son utilizados lamentablemente para revenderse. Porque nadie entiende que muchas veces hasta un mensajero o un obrero de planta, el cual tiene legítimo derecho a aspirar a tener vehículos, pero lo que es increíble es que con un salario de 2 mil bolívares puede acceder a una camioneta de las más lujosas, precisamente por la obligación contractual. Pero lo que sí es importante entender es